¡Suscríbete! 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 La línea defensiva de Atlético Nacional prácticamente en la mitad de la cancha. Intenta achicar lo máximo que pueda con los cuatro defensores. Va Jiménez que rompe, la tocó bien, la pelota para Celis, la tiene. Allí el hombre... A Vanguero, Torijano atento, logra cortar. Vanguero lucha el rebote en el pie a pie, terminó recuperando Jiménez y Jiménez la entrega para Celis. Se le abre por allí Perea para recibir Celis, va por dentro, sigue Perea. Ataca allí a Jiménez, le quitó la pelota. Bien se hizo, después terminó cometido, falta el delantero del... Pabón, pelota arriba, el cabezazo que buscaba Zapata, pero primero estuvo el pecoso. El balón que cae para que Jiménez lo luche allí, pie a pie. Terminó el palacio, se acomoda bien y metió para Perea. Viene Perea, le pasa a Vanguero, por dentro está Celis. La regaló. Bueno, el jugador Román la mete en profundidad, buen movimiento de Ángel, Ángel que viene, la quiso... Bien Ángel, Ángel puede rematar, viene Ángel, la tocó atrás para Perea, sacó el remate, se jugó la vida a Jiménez y salvó. Torijano y Torijano en la mitad con García y Alejo que la tiene y abre para Jiménez y Jiménez se hace control y se viene Solís y la tocó por un costado y se la regresa, le pueden romper y es buena la pelota para Rodríguez, Rodríguez llega... Tito de Alejandro García, lo tiene cerca Diego Corredor, se le enojó y le llamó la atención en dos ocasiones con algo muy puntual, actitud y toma de decisiones. Hay un cambio posible ya anunciado en Atlético Nacional, no más. Arlan. Arlan. Arlan, vamos a ver. Perea. Y se va a ir Perea, que gravitó poco. Compañeros, porque no le dan una solución del saque lateral por la buena presión que hace Atlético Nacional, jugó por abajo. Pedro Rodríguez, Jiménez, presionado por Ángel, tiene que ir con Torijano. De derecha ahora es Alejandro García, a ver si se mete más en el juego este buen volante de Once Caldas.